Este miércoles, en Tunja se dieron cita a funcionarios de 11 alcaldías de Boyacá, líderes comunales, veedores, representantes del sector académico de ServiTunja y con servicios de Sogamoso, así como de Corpo Boyacá y Corpo Chibor, para poner la lupa sobre un problema creciente como es el aumento de basuras en el departamento. ¿Pero cuáles son las quejas más frecuentes? Las quejas más reiterativas es que no ha pasado nada. ¿Existe una política de cultura, de educación sobre el manejo? No. ¿La infraestructura es adecuada? Es claramente que no, porque solo hay dos rellenos sanitarios, uno en Tunja y otro en Sogamoso, para 123 municipios. Ese manejo de rellenos nuevos, de infraestructura, apenas se está teniendo conciencia. Y la disposición en la fuente, el aprovechamiento, es algo que no existe en programas claros. El funcionario indicó que las alcaldías no han asumido el compromiso de incentivar el reciclaje. Se avecinan sanciones. La superintendencia de servicios públicos tiene que tener un papel activo en la sanción cuando no se cumple la norma. La Contraloría estará atenta para hacer los hallazgos de tipo administrativo o fiscal que haya lugar para que definitivamente esto se supere. Finalizado el encuentro, los integrantes de la mesa de diálogo deberán asumir compromisos que quedarán plasmados en un documento. El funcionario lamentó que en el encuentro no hubo presencia de cooperativas de recicladores.